Dios te bendiga, vamos a dar parte 2 del estudio de Pesas Pascua Judía, así que proseguimos hacia adelante, shalom, shalom, Dios te bendiga, aleluya, gloria que vive para siempre, les pido disculpas, tuve que se detuvo el estudio, tuve que volver a verificar que estaba pasando porque se detuvo, pero nada, proseguimos y hacemos una segunda parte, bendito sea el nombre del Señor, así que entendimos que Pesas es pasar por encima de pasar por alto, es muy importante, de donde salió el pueblo de tierra de aflicción, es muy importante, de donde del sufrimiento que estaba en Egipto, cuantos años la salida, 3,319 años, eso lo habíamos hablado, que celebran los hermanos en el libro de Éxodo Shemot 12 completito, la libertad tal como el Señor les ordenó, la Pascua es la libertad, que ellos fueron libres, verdad, de tierra de aflicción, en Egipto allí fueron muy esclavizados, vivieron amargamente duros trabajos, bendito sea el Señor, entonces Jesús en el madero, nos limpia a toda la humanidad del pecado, en la antigüedad el cordero es solamente para Israel, pero ahora en el presente, quita el pecado de todo el mundo, hablamos de las hierbas amargas en el video anterior y reconocemos que usted estudia y lee completamente Éxodo Shemot 12 y ahí usted estudia, las hierbas amargas que llevaba el plato eran lechuga y rábano, acuérdense que ellos tenían amargura y todo representa, todo simboliza, hay una salsa color barro que representa, el barro, el ladrillo, el trabajo duro que ellos tenían, eso es muy importante que usted lo estudie, en Éxodo 12 completamente ahí está, los egipcios tenían bien esclavizados al pueblo, trayendo así aflicción, más los oprimía, más se multiplicaba, bendito sea el eterno, triste lo que pasó, triste lo que pasó el pueblo de Israel, esta salsa contiene manzana, nuez, almendra, vino, pan sin levadura, mezclado, todo, que representa toda la aflicción, pero representa como tal el barro, la aflicción del trabajo, el barro, todo ese trabajo que ellos tuvieron, porque Egipto representa la aflicción, el huevo fue añadido por tradición rabínica, que representa la tristeza del templo de Israel, eso fue algo añadido y eso ya lo hemos repasado, vamos a proseguir y vamos a continuar en esto de la pascua judía, cuando vemos el plato, tiene un cordero, una patita de un cordero, un huesito que se le conoce como la fenoa, la pata, ¿por qué? ¿por qué está en el plato? aunque ellos no la comen porque en la antigüedad se comía el cordero cuando había templo en Israel pero el cordero, acuérdense que representa en la actualidad el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuevo pacto, en la antigüedad el cordero era para tapar el pecado del pueblo de Israel, ahora Yeshua en el nuevo pacto dice, yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es muy diferente, entiéndase que antes era para el pueblo de Israel y ahora es para la humanidad ese es un punto muy muy importante, hay un mantel que tiene tres panes cubiertos que se conoce como el pan de la aflicción, que es pan de aflicción sin levadura, no se come levadura la bolsa que se llama Ejad, representa la unidad compuesta y usted se recuerda la unidad compuesta, el Shema Israel, hoy Adonai Dios es uno cuando usted recuerda la unidad compuesta en Bereshit, hombre y mujer se casan, son dos pero cuando hay una unidad compuesta se hace una sola carne o sea, representación del Padre, Hijo y Espíritu Santo muy importante, así que estos tres panes se introducen cada uno en un bloque en la parte inferior de esa funda llamada Ejad y quedan colocados en Ejad, en el Ejad, en esa bolsa que representa los tres patriarcas y para nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo los tres patriarcas y todo va en orden, los cojanín, los levín, la escala de Israel el pueblo, la estrifación, es muy importante entender que en el nuevo pasto es Padre, Hijo y Espíritu Santo Adonai es una unidad compuesta como en el matrimonio por tanto dejará padre y madre y se hacen uno en el matrimonio son dos, pero en una sola carne una unidad compuesta, es lo mismo se come pan sin levadura como está ordenado en el libro de Éxodo estudie también todo el capítulo de Éxodo y también estudie los códigos que les voy a ir dando Éxodo, Shemot 12, 15 la levadura representa el pecado por eso los hebreos en esta fiesta solemne tal como dice Shemot 12, Éxodo 12 se le prohíbe comer galletas, pasta porque representa, que representa la levadura representa el pecado así que en este tiempo ellos no pueden es un requisito, mandato de Jehová que usted lo ve en Éxodo 12 completamente, estúdielo con calma y ahí usted podrá entender nosotros entendemos lo que dice el nuevo pasto y un poco de levadura leuda toda la masa tipología de la maldad en el corazón de los hombres esa es la levadura Shaul Pablo en el nuevo pasto vamos a ver que nos habla en primera en Corintios, vaya buscando primera Corintios 5, 6 siempre mejor explicado primera de Corintios 5, 6 Aleluya primero de Corintios 5, 6 lo tengo aquí pero déjeme déjeme buscar buscando el conector del teléfono porque ya me está pidiendo que lo cargue y este estudio está muy bueno ok vamos a buscar cargadorcito espero que no se me apague para poder proseguir en este estudio Aleluya este estudio es muy hermoso es largo pero yo estoy haciendo lo más rápido que sea para que usted lo pueda disfrutar y se pueda deleitar de este estudio de las fiestas de Pascua y la cena del Señor como un judío lo celebra y como creyente uno lo celebra así que vamos a la palabra bendito sea Hashem a lo que nos dice la palabra del Eterno discúlpenme ¿verdad? vamos a ver lo que nos dice la palabra primero de Corintios capítulo 5 versos 6 y 7 no es buena vuestra gastancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa verso 7 limpio pues de la vieja levadura para que se hay nueva masa sin levadura como soy porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros ¿quién es nuestra Pascua en el Nuevo Testamento? Yeshua ya fue sacrificada habla claramente en primera de Corintios capítulo 5 versos 6 y 7 y habla de la levadura pero entendemos que nuestra Pascua ya fue crucificada tal como el apóstol Shaul Pablo Rabí Shaul Pablo nos ordenó el apóstol Pablo nos habla en la palabra y entendemos que ya nuestra Pascua fue crucificada sin pecado sin maldad sin defecto ya sin levadura porque la levadura representa el pecado el cuerpo sin pecado Yeshua sin pecado bendito sea el nombre de Hashem cuando hablamos escucha Israel el Shema Israel siempre en la ceremonia los judíos se encienden las luminarias en toda fiesta se encienden luminarias o velas como usted lo conozca la plaga cuando hablamos de la primera plaga que vamos a tocar aquí fue el de la oscuridad pero en la casa de los hebreos no había oscuridad había la luz estaba Yeshua que es la luz el que anda en la luz no andará en tiniebla bendito sea el rey del universo y se hace un clamor los hebreos tienen bendito eres rey del universo que nos ha ordenado a prender las luminarias en este día especial en esa ceremonia en esa celebración que pasó ya que antemano hemos tocado que hacen 3319 años el pueblo pasó a libertad Yeshua anhelaba celebrar el pesa el mesía usted lee el salmo 22 también que habla david y saía profetizaron del sufrimiento y del dolor del cordero de dios que quita el pecado del mundo vamos a lucas 22 14 lucas 22 14 en lucas 22 14 dice la palabra cuando era la hora se sentó a la mesa con los apóstoles verso 15 mire que lo anhelaba verso 15 y le dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca jesús claramente el cordero de dios anhelaba fíjense que se sienta con los con los discípulos y quiere con los con los discípulos él anhelaba celebrar la pascua y la celebró si la celebró lucas 22 14 él anhelaba porque sabía que él es el cordero el anhelo del pesa para los judíos salir de esclavitud la liberación el anhelo para el creyente salir del pecado por el cordero de dios que nos limpia de todo pecado y culpa ese es el anhelo él sabía que él era el cordero sacrificado así también hoy vemos todo como está escrito que hemos recibido salvación por vamos a ver lo que nos dice libro de shemoth vamos a eso no no voy a dar el estudio completo voy a dar un cantito ya mismo terminamos y luego si dios permite damos una tercera parte vamos a ver lo que nos dice éxodo 6 verso 6 al 8 por tanto dirás a los hijos de israel yo soy jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de egipto libraré de su servidumbre o redimiré con brazos extendidos con juicios grandes y os tomaré como mi pueblo y serán vuestro seré vuestro dios vosotros sabéis que yo soy jehová vuestro dios que os sacó debajo de tareas pesadas de egipto yo os meteré verso 8 a la tierra por cual alcé mi mano cuando le daré a Abraham Isaac y Jacob y os daré por heredera yo jehová fíjense que si usted piensa que los egipcios estaban el pueblo hebreo estaba con los egipcios allí disfrutando comiéndose un frapecito tomándose un frapecito comiéndose unas manzanas no, no nada de eso el pueblo estaba en yugo en aflicción mientras los egipcios estaban allí sentaditos cogiendo aire que le estaban echando con las palmeras con los abaniquitos ahí manuales el pueblo estaba afligido y más oprimido no estaban ni con frapecito no había piña colada no había agua de coco nada de eso sino más bien que el pueblo hebreo estaba afligido así que describe claramente cómo estaban viviendo bajo yugo y esclavitud y mucho sufrimiento y gran amalgura cuando hablamos del fruto y hablamos de la santificación es muy importante cómo aporta al pueblo cuando hablamos de la servidumbre hablamos las promesas Dios prometió a Israel fruto de David santificación y lo cumplió como pueblo la segunda promesa los voy a librar de servidumbre lo hizo los redimiré lo hizo los tomaré como pueblo y de alabanza lo hizo bendición pan de levadura ¿se acuerdan que se sacan tres más sol los panes sin levadura pan sin levadura la bendición del pan sin levadura porque no se come levadura entonces voy a ir terminando ya mismo el estudio hay que entender que el pan era sin levadura Abraham representaba también el pan el padre del nuevo pasto y vemos la mitad del pan que se saca que representa a Isaac había un pancito del mazol pan sin levadura porque son pares sin levadura no hay levadura la bendición del pan sin levadura la mitad representa en la antigüedad Isaac pero hoy en el nuevo pasto el cuerpo partido el sacrificio el cordero de Dios inmolado el tercer pan representa a Jacob en el antiguo pasto y en el nuevo pasto representa al Espíritu Santo cual nosotros le hemos recibido y podemos decir bendito el eterno Baruj Hashem entonces ¿qué se hace? bueno el judío lo celebra este hace las oraciones alza las manos con el pan hace la bendición pero nosotros no somos judíos no lo vamos a celebrar como judíos y dice bendito eres tú creador del pan fruto de la tierra se coloca en orden luego toma ¿verdad? la segunda parte la completa mitad eso es como ellos lo van celebrando vuelve y hace otra plegaria bendito eres Dios que con tus preceptos y nos ordenaste a comer pan sin levadura entiéndase bien y vuelve y repito la bendición de los panes sin levadura porque no comen nada leudado la levadura representa el pecado y la bendición es pan sin levadura proseguimos bendito sea el eterno recuerde ese como humano uno se puede equivocar pero hay que hacer lo más que uno pueda para ayudarlos ustedes que si uno se equivoca pues uno corrige Shemot usted estudia Shemot el libro de éxodo completo habla de hierbas amargas en plural lleva rábano y hablamos de estas hierbas y hay una salsita que es amarga que lleva vinagre y esa salsita ellos le echan en las hierbitas y todo y van comiéndose y cogen también el pancito el maxop el pan sin levadura y lo hacen como un tipo de sanguichito así y van comiendo rápidamente esa hierba tan amarga le dan ganas de llorar y eso es producto de lo que significa el sufrimiento de Israel de sus padres de sus antepasados todo lo que vivió el pueblo de Israel por generación y generación se hace como recordatorio así se usa el pan sin levadura usted debe estudiar y ponerse a entender que todo lo que dice la palabra representa y simboliza que la palabra también tiene símbolos números 9 del 10 al 11 vamos a dar lectura lo que nos dice el número 10 al 11 bendito sea el nombre de Hashem en la biblia en números 9 10 al 11 dice habla los hijos de Israel diciendo cualquier de vosotros de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerte estuviera de viaje lejos celebrará la pascua Jehová en el mes segundo a los 14 días del mes entre las 2 de la tarde celebrarán con panes sin levadura hierbas amargas los comerán así que muy importante entender que números 9 10 11 habla el requisito que se le ordena que lo tienen que celebrar las 2 tardes entre el mes de las 2 tardes los panes sin levadura de hierbas amargas eso comerán ahí te dice todo lo que tienen que comer porque recuerda todo todo lo que ellos pasaron eso es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta nos quedamos en número 9 verso 10 al 11 así es que se celebra la pascua conforme la orden que el señor le dio al pueblo de Israel correct representa la aflicción entonces se prepara como un tipo de sándwich o bocadillo ellos para ellos usted no es judío usted no lo prepara y ese sufrimiento se echa la salsita la empapada y esta tiene manzana no es jugo de la vid se mezcla y sabe amargo porque eso fue lo que ellos pasaron aflicción y se mezcla también la salsa dulce que representa la libertad porque no se van a quedar con la aflicción también la victoria de que fueron libres por tanto se mezcla en el la cena del señor en el nuevo pacto en la cena del señor es una ceremonia especial nosotros hemos sido libres del pecado de la esclavitud de la iniquidad y Yeshua se entrega como cordero para darnos salvación en cambio el pueblo hebreo fue sacado de la esclavitud de los egipcios en la tierra de aflicción bendito sea el eterno así que vemos la diferencia esta ceremonia de la pascua la vemos y vemos que hay promesas que el señor le dice Israel estudia también eso dos seis ocho recuerden que también hay una copa recuerden que consideren la copa hay una promesa que el señor les promete santificación y nos ha prometido a nosotros santificar cumplió nos sacó de la esclavitud del pecado en la antigüedad nos sacó el pueblo del faraón del pecado de lluvia esclavitud en la tierra de Egipto todo eso hemos sido nosotros libres del pecado por medio de jamashía del mesía muy muy entendido bien fácil entender que Jesús se entregó en el madero en la cruz o estaca como usted le diga para darnos salvación así que muy entendido entender esto claramente no es algo tan complicado decir usted lo sabe porque de tal manera amo Dios al mundo que haga su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna esto es algo que hay que entender entonces hemos sido libres de la esclavitud del pecado la segunda copa que se le conoce la copa de juicio Dios libra de la servidumbre y nos hizo siervos suyos en el nuevo pasto la tercera copa muy importante se le conoce como la copa de la redención son son verdad hemos hablado una dos tres vamos estamos en la tercera copa copa muy importante la redención y cuando usted recuerda el hueso la patita representa el cordero el brazo extendido el señor verdad nos retastó el nuevo pasto la entrega la entrega que él ha hecho él se entregó como cordero bendito sea el nombre del señor es muy importante entender que el pan es sin levadura recuerde que lo que representa la levadura es el pecado muy importante gloria a Dios al final de la ceremonia los judíos hacen afikomen que significa y vamos a ver lo que representa el mesías mientras los hebreos celebraban la pascua estaba había un pasito envuelto se acuerdan la mitad del pan del segundo eso es lo que representa Yeshua porque mientras los hebreos estaban celebrando la pascua Yeshua como estaba envuelto en sábana porque ya lo habían crucificado pero Yeshua dijo yo soy la resurrección y la vida nadie viene al padre sino a través de Jesucristo él regresó después de haber vuelto el señor regresó no se quedó crucificado ahí muerto entiéndase bien entiéndase lo que él habló vamos a Juan 632 Juan 632 y lo voy a dejar hasta aquí para después dar otra parte que sería la tercera parte Juan 632 Jesús le dijo de cierto de cierto digo no os dio Moisés es el pan del cielo más mi padre dará el pan del cielo verso 33 porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo verso 34 le dijeron señor danos siempre el pan verso 35 Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre el que en mí cree no tendrá se jamás más o he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el padre vendrá a mí me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera así que vamos a dejarlo hasta aquí que el eterno Dios les bendiga proseguimos después en este estudio la tercera parte salón salón Dios te bendiga gracias 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 gracias